Hoy vamos a ver qué tipo de maquillaje te favorece en función de tu silueta kiwi. Y si todavía no has descubierto tu silueta de este sistema de clasificación de cuerpos femeninos, te recomiendo que veas mi video en el que hablo sobre todas las tipologías kiwi, las trece tipologías femeninas. Voy a presentar dos tipos de maquillaje para cada tipo de cuerpo. Primero, un maquillaje de día, que es casual, informal, para tu día a día, para ir a clase o al trabajo, y por supuesto, al ser de día, será un maquillaje más suave o más discreto. En cambio, el que sirve para la noche, para los eventos de noche, para salir de fiesta o para alguna celebración, va a ser un maquillaje menos discreto, más evidente, quizás más intenso, pero claro, eso depende de cada tipología, porque a algunas les sienta bien el maquillaje muy intenso y otras requieren de menos intensidad para verse bien. Y ya está, no voy a divagar más y voy a ir al grano con el primer tipo de cuerpo, que es el romántico, el cuerpo de baja estatura, una mujer petite y redonda, tierna. Su carne es blandita y sus huesos tienen un acabado redondo, que se nota principalmente en los hombros, que son inclinados hacia abajo y redondos. Y también los rasgos faciales están caracterizados por este atributo, ¿no? Son rasgos faciales redondos, más grandes o más pequeños, pero redonditos. La mujer romántica estará preciosa si opta por un maquillaje ligero y suave para el día a día, en colores nude o pastel. También el maquillaje difuminado, con mucho blending, le sienta genial. Puede usar sombras de ojo claritas o pastel y difuminarlas bien, mezclar bien los colores para que el acabado sea más suave. Es posible que no se vea tan bien con una sombra de ojo intensa, de pigmentación muy potente. Por lo tanto, para el día a día, le recomiendo un tono de marrón, pero que no sea un marrón llamativo como el ladrillo, por ejemplo, sino uno más clarito o incluso un beige. Además, si te gusta pintarte la raya del ojo en el párpado superior, es recomendable que sea una raya finita y un poco difuminada para evitar ese efecto recargado. También la máscara de pestañas tiene que ser una ligera, que te separe bien las pestañas y que no te las recargue. Esas pestañas de efecto araña no te sientan muy bien porque tú eres pequeñita y delicada y suave. Entonces, todo lo que te pongas en la cara tiene que ser pequeñito, delicado, suave. Por lo tanto, una máscara con efecto separación y quizás que te alargue las pestañas un poquito, estará muy bien para ti. En cuanto a los labios, para tu día a día puedes optar por pintalabios en tono nude o rosita, un rosa más claro. Para la noche, puedes optar por la técnica del contorno, puedes contornear la cara, pero siguiendo las líneas naturales de tu rostro y el contorno tiene que estar muy bien difuminado. Tienes que evitar a toda costa tener esas líneas precisas, muy exactas, porque eso te hará parecer más dura. Va a endurecer tus facciones, que son muy suaves y delicadas, y puede que también cree una falta de armonía entre tu rostro y el maquillaje que lleves. Aparte de eso, puedes usar un poco de colorete. Eso te puede sentar bien, pero igual que antes, tienes que difuminarlo y no uses mucha cantidad porque es posible que te haga parecer más viejita. Y, por supuesto, al tratarse de un make-up de noche, siempre puedes decantarte por el pintalabios rojo, pero si este look de labios rojos no va con tu personalidad, puedes optar por algo más sencillo incluso para la noche. Así que un brillo de labios y una máscara de pestañas con efecto alargador pueden ser suficientes para crear ese look fresh incluso para la noche. Te llamas romántico-teatral porque tienes un poco de dramatismo en tu cuerpo, un poco de energía masculina que está presente en tus huesos. Son huesos más angulosos, cortos, de mujer romántica, pero angulosos, geométricos. La barbilla puede ser afilada, los hombros más huesudos… En este caso, el maquillaje que te sienta bien será uno romántico, pero más preciso, con líneas más claras. Por ejemplo, para el día a día puedes optar por un pintalabios en color nude o un color rosita que esté más cerca del color natural de tus labios, no algo muy intenso. Puedes usar un lápiz delineador de labios para crear las líneas exactas, las líneas naturales de tu labio y tener ese efecto más exacto, ¿no? Además, la influencia dramática se traduce en un Ketai alargado, esa raya del eyeliner un poco alargada, con efecto ojos de gata. Te sienta fenomenal, me recuerda al glamour del antiguo Hollywood, a Elizabeth Taylor y las actrices de los años 50 y 60 que llevaban ese Ketai muy visible. Quizás para el día a día eso sea demasiado, pero puedes optar por un Ketai de sentido común y por un poco de brillo en los pómulos, porque al ser romántico teatral es posible que tengas unos pómulos altos y acentuados. Así que se verá muy bien si pones en valor esta parte de tu rostro, si le echas un poco de iluminador o de brillo. Quizás el maquillaje demasiado brillante no te siente bien, como una sombra de ojos brillante combinada con un pintalabios glossy, con brillo, y combinada con brillo en los pómulos, y con brillo por todas partes. Tu make-up de noche o de fotografía debe ser uno elegante y glamuroso. Opta por delinear tus cejas y usar una máscara de pestañas con efecto alargador para brindarle más luz a tu mirada. También puedes usar un rizador de pestañas si ya las tienes largas. Tus labios deben ser glossy, jugosos, con un poco de brillo. O si optas por un tono mate, ¿no? El efecto es el no brillante, debes delinear muy bien tus labios. El dramático es el opuesto del romántico. Es una mujer alta, de huesos alongados y con acabado geométrico, hombros huesudos o cuadrados. Geometría también en los rasgos faciales. Puede tener una nariz prominente, una mandíbula definida, los pómulos acentuados. El blending de sombras y de colores en tu caso es innecesario porque a ti te favorece el look minimalista. Líneas claras, exactas y minimalistas. Los colores pastel tampoco te favorecen porque no tienen suficiente intensidad para tu rostro. Tu rostro es intenso, así que algo suave y delicado va a crear ese efecto de falta de armonía. Por otra parte, lo que sí te favorece es delinear bien tus labios. Puedes usar un tono nude, pero debes delinearlos cuidadosamente. Debes crear esa geometría del labio superior y también la línea exacta del labio inferior. Por supuesto, el delineador de labios debe ser del mismo color que el pintalabios. Personalmente no usaría una sombra de ojos para el día a día porque simplemente no la necesitas. Con una línea de eyeliner precisa, un poco de máscara de pestañas o simplemente con delinear bien tus cejas, estás lista. El make-up de noche debe ser uno que resalte tus rasgos. Y como tus rasgos ya son acentuados y definidos, un contorno de rostro te puede sentar muy bien. Por ejemplo, un poco de countering debajo de los pómulos resaltará esa belleza imponente que tienes. También opta por darles una forma clara y precisa a tus cejas. Si en caso de la romántica dijimos que delinear las cejas de manera precisa no es la mejor opción, en tu caso, sí. Las formas claras precisas son perfectas. La línea del eyeliner debe ser limpia y precisa y los labios igual. El dramático suave es dramático. Tiene una estructura ósea de huesos alongados, estrechos, con algo de geometría. Pero a la vez es suave porque tiene un poco de influencia romántica. Tiene formas femeninas, rasgos faciales redondos, llenos, curvas, pecho y caderas redondos. Igual que la mujer romántico teatral, la dramático suave tiene algo de ese glamour del antiguo Hollywood. Y por supuesto, le va a sentar genial la raya del ojo alongada, ese ketai emblemático de la época dorada de Hollywood. Y puedes pintarte la raya del ojo, puedes hacerte un ketai más suave o un poco más potente, incluso para tu look de día a día. Pero por supuesto, si les das tanto protagonismo a tus ojos, si le aportas tanto brillo a tu mirada, el resto del maquillaje debe tener menos potencia. Puedes optar por un pintalabios en color natural, del mismo color que tus labios y quizás por un poco de brillo en los pómulos y ya está. En cambio, si no eres muy fan del eyeliner, simplemente puedes elegir un make-up de día a día que consta en cejas definidas con forma clara, pestañas largas y voluminosas y pómulos acentuados con un poco de contorno o simplemente con iluminador. Ahora sí, para eventos de noche, debes hacer uso de ese glamour que David Kibbe le atribuye a tu tipología. Y puedes optar por un ketai que les dé protagonismo a tus ojos, ese ketai evidente, de raya, potente e intensa. Y optar por un pintalabios menos intenso para equilibrar el look. Por otra parte, si prefieres enfatizar los labios, pues haces lo contrario. Optas por un pintalabios intenso, un rojo burgundí o un rojo anaranjado y les das menos protagonismo a tus ojos usando una máscara de pestañas ligera con efecto alargador. Eso siempre, porque las pestañas tienen que ser largas si eres soft dramática. Y también puedes pintarte la raya del ojo, pero suavemente con una línea precisa, exacta y más fina. A veces nos pasa que vemos a una amiga sin maquillaje y nos sorprendemos de lo bien que le sienta el look de cara lavada, porque sus rasgos parecen más bonitos, incluso más que con maquillaje. Si tienes una silueta clásica, tú eres esa amiga a la que le sienta fenomenal el look de cara lavada. Necesitas muy poco maquillaje o nada para el día a día. La clásica es una mujer de huesos moderados, de formas moderadas, es equilibrada y simétrica, tanto en la estructura ósea como en las formas. Necesitas poco o nada de color para tu make-up de día. Deja que se vean esos rasgos, no los cubras con maquillaje o simplemente usa un poco de color para resaltar tu belleza natural. Un make-up suave es ideal, como mucho un delineador de ojos muy fino, una línea precisa y delgada y un pintalabios beige o rosita claro. Lo ideal sería optar por el mismo color de tus labios. Por otra parte, tu maquillaje de eventos se aleja un poco del minimalismo, pero tampoco mucho. El pintalabios rojo de toda la vida te sienta fenomenal, especialmente si complementa un outfit más glamuroso, un outfit minimalista pero elegante y un peinado adecuado para tu tipología clásica. La silueta clásico suave es igual que la clásica pero con un poco más de energía jean, un poco más de feminidad, que por lo general está presente en las formas. Puede tener unas formas más redonditas o una carne más blandita. Comparando tu maquillaje con el de la silueta clásica, tu necesitas una manchita de color, que consta sea en un pintalabios claro o nude, sea en una sombra de ojos difuminada o un blending de sombras. Pero opta por colores con menos intensidad, como los distintos tonos de marrón. Por último, evita las cejas pobladas o sin definición. Tampoco debes definirlas en plan geométrico, ¿no? Con líneas muy claras, muy dramáticas, pero nada de definición tampoco te sienta bien. Si no, un poco de sombra de cejas puede ser la opción ideal, porque con la sombra puedes darles un aspecto más natural. Para los eventos de noche, opta por un smokey eyes, unos colores difuminados, pero deben ser colores ligeros, más suaves, nada demasiado intenso, porque el acabado debe ser suave y delicado. Los labios pueden ser nude o con un poco de color, que complementen bien el smokey eye. Evita el countering, incluso para la noche, porque es posible que endurezca tus rasgos. En su lugar, opta por un colorete suave, apenas visible, muy poco colorete, muy poca cantidad, porque, repito, incluso para la noche no necesitas mucho para verte muy bien, para lucir elegante y preciosa. La clásico dramática es una mujer clásica con un poco de dramatismo, que se nota en su estructura ósea. Puede tener unos huesos más angulosos, unos hombros huesudos o cuadrados. Puede tener algo de geometría también en el rostro, pero su base, lo principal de su silueta, es la simetría y la moderación tanto en el cuerpo como en la cara. Al tener un plus de dramatismo, te sienta bien el maquillaje mate y de líneas precisas y claras. Por supuesto, igual que las demás clásicas, las líneas minimalistas o el look total minimalista, nada recargado, es preferible. Pero tú tienes ese plus de masculinidad que las demás clásicas no tienen, así que necesitas más precisión, líneas más exactas. Por ejemplo, para el día a día es suficiente una máscara de pestañas de acabado natural y efecto alargador y un poco de definición en las cejas. Tampoco una línea precisa, una... no sé, tampoco es necesario delinear tu ceja de manera exacta como lo haría una mujer dramática, pero sí necesitas un poco más de precisión sin llegar a endurecer tus rasgos. También puedes optar por un eyeliner, una línea finita, delgada y precisa de eyeliner, si quieres ir un paso más allá. El make-up de noche ideal para ti consta de dos cosas importantes. Primero, unos labios intensos, un pintalabios con mucha pigmentación o con una pigmentación que no usarías normalmente para tu día a día. Y por otra parte, un contorno de rostro que siga las líneas naturales de tu cara, que son simétricas y moderadas, pero con un poco de dramatismo. Tienes que poner en valor esa estructura cincelada de tu rostro. Eres natural si tienes un cuerpo de estatura mediana, no eres ni alta ni bajita. Y tus hombros son un poco más anchitos, tienes un cuerpo atlético, ganas masa muscular fácilmente o simplemente tienes un cuerpo de apariencia más fuerte. Tus huesos son romos, nítidos y un poco más anchitos, tanto los huesos del cuerpo como los del rostro. Por lo tanto, el maquillaje ideal para tu día a día será el que no contraste con la complexión atlética que tienes, sino que la complemente de manera natural. Eso significa que deberías optar por colores tierra o distintos tonos de marrón, tanto para los ojos como para los labios. Tu mirada se verá genial con sombras ceniza de color beige o marrón, pero bien difuminadas porque el blending es esencial en tu caso. Ahora pasemos al maquillaje de noche, tu oportunidad para brindarle un poco más de intensidad a tu rostro. Elige qué parte de tu rostro quieres resaltar. Si prefieres evidenciar los labios, opta por un rojo ladrillo, un marrón o un color que vaya bien con el tono de tu piel. Para los ojos, puedes elegir un poco de sombra beige y máscara de pestañas. Pero, si lo que buscas es aportarle protagonismo a tu mirada, debes optar por un smokey eye mate y en tonos de marrón y labios en tono nude. Eres natural suave si tienes un cuerpo de huesos anchitos y romos, pero con un plus de feminidad porque estás influida por la energía yin. Eso significa que tu carne puede ser más blandita, tus caderas más redondas y a la vez anchitas. Puedes tener más pecho, puedes tener unos rasgos faciales más llenos, unos labios grandes o los ojos grandes. Entonces, lo que te favorece en cuanto al make up va a ser una fusión entre el maquillaje natural y el maquillaje romántico. De esta fusión entre natural y romántico, nace tu look de día a día, que consta en labios nude, pastel o con brillo, y una sombra en tono natural. El contorno es ideal para tu estructura ósea, especialmente si lo usas para resaltar tus pómulos. Un poco de colorete debajo de los pómulos te ayudará a brindarle un look más escultural a tu cara, hacer que se vea más encelada. Si te preparas para un evento de noche, puedes optar por un pintalabios más intenso, como un rojo, naranja o marrón. Pero, en tu caso, el acabado de los labios debe ser natural. Si, hablando de las tipologías dramática y romántico teatral, dijimos que el acabado de los labios tenía que ser perfecto, geométrico, de líneas precisas, en tu caso es justo lo contrario. Los labios tienen que estar difuminados, ¿no? No se puede ver ese lápiz delineador, o bueno, en ningún caso se puede ver el lápiz delineador, pero en tu caso todavía menos. Puedes usar, por supuesto, un delineador de labios del mismo color que el pintalabios, pero también ten cuidado a la hora de aplicarlo, porque el efecto tiene que ser uno difuminado. Además, es importante que le brindes luz a tu rostro, a tu mirada especialmente, y eso se hace con un poco de iluminador en el lagrimal y también echándolo en la parte superior de los pómulos. Eres natural y a la vez eres extravagante. ¿Y de dónde viene este nombre, extravagante? Tu silueta es natural, tienes un poco más de anchura en la estructura ósea, puedes tener unos hombros más fornidos o unas caderas más anchitas. Pero también tienes un plus de dramatismo, eres alta, tienes los huesos alongados. También tienes algo de geometría en el acabado de los huesos. La cara también tiene unos rasgos faciales dramáticos, más imponentes. Tu estructura ósea facial es ideal para muchos tipos de maquillaje. Puedes optar por el smokey eyes, el cat eye, los labios pigmentados, intensos, sombras de ojo de color intenso. Vamos, que puedes tirar la casa por la ventana. Tu cuerpo, tu rostro te lo permite, te permite jugar mucho con el maquillaje. Pero quizás todo esto junto sea demasiado para un look de día, un look informal. Una opción más sencilla para el día a día sería un gloss de labios denso, que incluso les aporte volumen a tus labios. Un poco de definición en las cejas, incluso si las tienes pobladas. Y difuminar tu sombra de ojos favorita. Esto puede ser suficiente para un look informal, para ir a trabajar, por ejemplo. Y ahora, el maquillaje de celebración o de fotografía puede ser todo lo distinto que quieras. Tu puedes jugar con colores, con distintos tonos, puedes mezclar, puedes tener un look extravagante gracias al maquillaje. Tienes la opción de combinar unos labios intensos con ojos en tonos marrones, con mucha difuminación, un smokey eyes de muchos tonos de marrón, digamos. O lo contrario, puedes optar por una sombra con pigmentación intensa o en color llamativo y combinarla con un labial nude o glossy. De nuevo, el countering es una herramienta que te permite subrayar la belleza de tu estructura OC. Eres una mezcla de las dos energías yin y yang, pero una mezcla desigual, no equitativa como la clásica. La energía yin de tu cuerpo se traduce en una estatura baja porque eres una mujer bajita. Pero también tienes algo de energía yang y eso se nota en el acabado de tus huesos, que son más geométricos. Tienes formas poco definidas, tienes una cintura más alongada, unas caderas rectas, un aspecto de chico adolescente, un aspecto rectangular y frágil. Y, por supuesto, tu maquillaje debería honrar ese lado infantil o travieso que tienes, esa vibración juvenil de tu rostro. Para resaltar ese aire juvenil, necesitas una máscara de pestañas que te aporte volumen, intensidad y que te haga las pestañas más gruesas y visibles. Ese efecto de muñeca con las pestañas superiores bien pintadas, pero también las inferiores, las del párpado inferior, son una buena opción en tu caso. En otros casos se vería demasiado vulgar o incluso podría envejecer el rostro, pero a ti concretamente te va a sentar fenomenal. Simplemente con maquillarte los ojos de esta manera en tu día a día puede ser suficiente si no quieres hacer nada más. Pero, al tener influencia dramática, puedes optar siempre por un poco más de definición en tus cejas. Y de hecho, deberías hacerlo porque el dramatismo de tu cuerpo requiere de más definición. Asimismo, el dramatismo de tu cuerpo puede tomar la forma de un pintalabios rojo para el día a día. Con los labios puestos en valor, ahora solo te queda darles un poco de definición a tus ojos y tus cejas. Por eso, una línea de eyeliner muy finita y unas cejas definidas son suficientes. De hecho, tú deberías evitar ese efecto quieta y esas líneas demasiado alongadas y horizontales. Porque al tener la cara pequeñita, lo que te sienta bien es una línea de eyeliner más corta que esté en concordancia con tu rostro. Otra idea genial para tu rostro es usar sombra de ojos en el párpado inferior. Un poco de sombrita aquí te sienta fenomenal. Te abre la mirada. También puedes optar por un smokey eyes para la noche. Eso no sería demasiado para tu rostro. Por supuesto, si optas por smokey eyes, los labios pueden ser menos intensos. Aunque en tu caso, es verdad que no sería demasiado si optaras por darles el mismo protagonismo a los labios que a los ojos. La mujer gamine extravagante tiene ese aspecto de gamine. Tiene un rostro o incluso el cuerpo más de chicazo, tomboy. O simplemente puede parecer más juvenil, más infantil. También puede tener un rostro más andrógino que las demás tipologías. Además, lo que la diferencia del puro gamine es que su estructura ósea tiene más geometría. También es más altita al tener ese plus de energía masculina, al tener esa energía yang en el cuerpo. Puede medir incluso 1.70. Sus huesos son más alongados, pueden ser más estrechitos o un poco más anchitos. Pero siempre tendrán más geometría que los huesos del gamine puro. En tu caso, la clave está en la mirada, incluso para el día a día. Por ejemplo, el smokey eyes resalta esa esencia intensa y atrevida, picante, que es propia de tu tipología. Si es demasiado para tu día a día, limítate a resaltar tus rasgos con delineador de ojos y un poco de definición en las cejas y en los pómulos. Lleva las cejas delineadas, acentuadas o incluso más pobladas que lo que vemos normalmente. Por ejemplo, Lily Collins es famosa por las cejas que tiene y ella es gamine extravagante. Bueno, no es famosa solo por las cejas que tiene, pero todo el mundo reconoce ese rasgo facial en ella como uno llamativo. Y si es tu caso y tienes unas cejas más pobladas, no pasa nada. Como eres gamine extravagante, son perfectas. Además, al tener una cantidad extra de energía masculina, el contorno de rostro será perfecto para ti. Puedes elegir poner en valor tus pómulos y también la mandíbula, pero especialmente los pómulos, un poco de definición aquí debajo del pómulo es ideal. También puedes optar por el colorete si no eres muy amiga del countering. Si hablamos de eventos de noche, son la excusa perfecta para ser más atrevida, para sacar tu lado más picante. Labios y ojos intensos en el mismo look no son demasiado para ti. Los labios rojos, el eyeliner, el countering suave debajo de los pómulos, todo esto te sienta fenomenal. Para los labios, puedes también optar por un color intenso y llamativo, un color más oscuro, como el marrón intenso o el morado intenso. De hecho, el look gótico o punk se ve genial en ti porque está en armonía con tu esencia, que es una esencia atrevida y picante. Eres bajita y tienes formas femeninas. Además, tu rostro es más dulce. Puede tener rasgos infantiles o cierto aire infantil, o simplemente puedes parecer más joven de lo que eres. Pero tu cuerpo, tu estructura ósea, es una estructura más anchita y más formida, más angulosa. El maquillaje ideal para tu silueta es el que está formado por colores mate e intensos. Igual que la gamine, puedes usar sombra en el párpado inferior del ojo para aportarle luminosidad. También puedes delinear, usar delineador en la parte inferior del ojo, en la línea del lagrimal. Eso te sienta muy bien. Otra opción es hacer como la gamine y optar por una máscara de pestañas que te aporte intensidad, volumen, que sea más gruesa, más evidente y echarla tanto en la parte superior, en las pestañas superiores como en las inferiores. Porque de esta manera vas a poner en evidencia, vas a resaltar esos rasgos más infantiles o más dulces que tienes. En cuanto al pintalabios, es mejor que te decantes por un color nude o un tono rosita claro, para poner en evidencia ese lado romántico propio de tu tipología. Para tu look de noche, puedes elegir ofrecerles el mismo protagonismo a los ojos que a los labios. De hecho, este look que combina colores llamativos e intensos, tanto para ojos como para labios, no es demasiado en tu caso, sino que te favorece. Porque tu estructura osea, al ser más angulosa, necesita más potencia, necesita un color más llamativo. Ha sido un video largo, pero necesario. Ya era hora de hablar del maquillaje para los tipos de cuerpo kiwi. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más contenido de este tipo. Gracias y hasta la próxima.